Mi proyección es llegar hasta Tokio, poder tener la oportunidad de tener un buen desarrollo en esta competencia y retirarme por la puerta grande como dice todo mundo, pero hasta ahí va mi proyección, hasta ahí está mi meta, hasta ahí me comprometo con mi país y después de una u otra forma, sí, seguir trabajando para el desarrollo del deporte colombiano. ¿Cómo puede calificar la pista, el carril de salto? Usted que ha estado en todas las mejores del mundo, ¿cómo puede calificarla de Barranquilla? Que es orgullo nuestro, todos los escenarios que dieron los centroamericanos. Primeramente considero que es una pista de calidad, pero se va a ver más bonita si incrementa lo que es la participación de atletas que ahí está hecha para desarrollar lo que es el atletismo en esta área. Y si vengo por segunda vez es porque me daba completamente seguridad de la magnitud de la pista, del material que tiene y lo más lindo de la gente que va y la gente que apoya, creo que todo eso hace parte de un estadio magnífico. Que aprovecho para agradecerle y que Dios le bendiga el talento que le ha dado y se ve con el amor que hizo ese cuadro, me explicaba que eran tres figuras por ser el salto triple y le agradezco de corazón, de verdad que es algo muy muy interesante y bonito que una persona con su talento pueda reconocer el mío y hoy se lo agradezco de verdad. Y seguramente este cuadro va a estar puesto en un lugar muy interesante en mi casa. Para mí es una competencia igual como la de la Liga de Diamantes, de verdad que lo dije y lo reitero. Es el mejor público que he tenido en toda mi vida, desde centroamericano me sentí en casa, adoro estar en Barranquilla y hoy no queda más que demostrarle el talento que Dios me dio y de mi parte dar lo mejor que pueda. Así que los espero a todos allá y que disfrutemos todo, de verdad, porque me encanta el sabor del pueblo de Barranquilla, me encanta la gente, me encanta el apoyo que me dan y de verdad que si se me hizo ese reconocimiento en vida pues demostrar y dar lo mejor de mí en la pista que es lo que mejor sé hacer.